Bueno chicos, un gran saludo para todos ustedes y bienvenidos a la parte 18 creo de Side 2 Ay que idiota, aquí no era Que no había grabado yo en el... Ah si, miren Ah, es que no hice razón Bueno, yo ya había grabado en el mapa 24 El cual, uuuh, si que es difícil Uy, encima se laaguea, ah no mames Vamos a tomar toda la munición, ok, ya completé la plasma, rápido No, 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 no Uy la, uy la puta No, 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 mierdas Uy, encima no tengo completa el HP, un tiro y me hacen mierda No, allá tomando la llave me acuerdo que aparecían viles No, aquí si aparece un vile pues es un problema grande Hablando de viles hijos de puta Es puto, casi me da Allá hay un Genai, pero no juegan tanto Los viles y los Revenant juegan más Mucho más A ver, vamos a repugnarnos un poquito por acá Yo creo que no es mala idea Ah, miren una Soul, no lo había visto De... Ah, que estúpido Quería darle con Rocket Les pido mucho a este baboso Ok, estaba herido Puto Toma por cabrón Aquí va a haber otro Ok, lo mataron, ¿cómo? ¿Quién lo mató? No tengo idea A ver, no sé si tomar todavía la esferita De allá no hay, ¿verdad? No, creo que no Entonces vamos a darle a estos cabrones Me están atacando Ah, no, eran las antorchas, LOL Me confundí las antorchas verdes con las bolas de estos cabrones De los Genai A ver, tomen hijos de puta Tengo bastante roques Pero tampoco es cuestión de desperdiciar, ¿verdad? Como desperdicié ese estúpidamente Ah, murió Ahí está, tomen putos de mierda ¡Puto! Ah, se pasan Casi me dan Eh, ¿qué? No cayó ninguno todavía ¿Dónde están? Ah, allá en el rincón están Toma, por cabrón Eh, no sé Bueno, ya te tomo Si no me van a dar un tiro, me van a matar ¿Qué? ¿Sarían enemigos? Ah, no Ok, van 30 Ah, iban bien poquitos Vamos a tomar toda esta munición que me hace falta Unos Revenant Ah, allá abajo tengo que ir Pero más al rato Sí, me parece curioso que está ¡Au! Maldito gordo Yo, maldito gordo Again Encima se lagué, ¿eh? Bueno Hay un chingo, chingo, chingo de enemigos Así que, pues También es un poquito a veces entendible que se lagué Aunque no debería, ya que es Doom Pero, bueno Así es mi netbook Por más que la desfragmento Se sigue laggeando Y, eh Vamos a tomar Uy, no sé si quise tomar dos Tengo que guardarme para el rato después 40 enemigos Eh, ¿qué pedos están? No, no creo que se estén peleando Creo que le atacó a otro mancubus No pueden pelearse los de la misma clase No, no me vayas a revivir, puto Toma Ok, los dos mancubus Putos Bueno, peleate Y si, si imaginan tomando eso Se arma el puterío enorme de enemigos Allí hay muchos mancubitos Que se quieren ir a la mierda Con sus compañeros Quieren acompañarlos Maldita araña Malditos ¿Saben qué? Voy contra esos Ya me tienen harto los Revenant Ok Hay muchos muertos ya No pensé que había matado tantos Tomen todos esos Rockets, cabrones ¿Qué pedo? No murió nadie No, habrán muerto, sí, pero Puse después el El Automap Así que yo creo que sí murieron Sí, de hecho sí los maté Eh, por ahí no contra todavía Aquí hay mucho Rockets ¿Por qué no tomó esta? Si le pasó por arriba Bueno, nada más tomó un botiquín Pensé que había tomado dos Y de esta Ah, y esa no la quiero tomar Tocando ese botón Aparecieron más Revenant, creo Definitivamente este ward Lo caracterizo O lo nombro ¿Cómo? Lo caracterizo, qué pedo Lo nombro, quiero decir Como el ward de los Revenant Oh, vaya que sí Hay un chingo de Revenants En este ward No es broma Hay un chingo ¿Cuántos mapas ya hemos tenido Con un putazo de Revenant Por todos lados? A ver, gordos putos Gordos también hay bastantes Pero más Revenant, yo creo Te remato, gordos putos Eh, aquí hay quien me está atacando Unos cuantos Revenant Como siempre Siempre los Revenant atacando ahí Por todos lados No dio la vuelta, perfecto A ver Creo que se están peleando con los varones Pero los mancoos ni le dan Están ahí arriba Ni le pueden dar los estúpidos Bueno, a ver Quiero que me vaya más o menos bien Este mapa No la quiero cagar tanto Como el anterior Bueno, el mapa anterior Yo creo que arranqué bien Pero después No, mames Después Después sí, me fue mal Pero había arrancado bastante bien Pero después aparecieron los viles Y todo eso Y va, se fue toda la mierda Bueno, empezó casi a la munición Y aparecieron los viles Ahí se complicó mucho La verdad Muchísimo Luego el 66 enemigos Un 6 más Y hubiera sido No sé Muy curioso Me ha pasado Me acuerdo una vez Que tenía 666 enemigos muertos Y ya me acordé Cuando fue Fue en el mapa De la ciudad nocturna De Toe Infection Ah, esa guía estuvo muy buena Lástima que ya Se acabó Me gustó la guía Pero aún hay que reconocer Que el guía tiene Muchos Muchos errorcitos Me acuerdo que Delic decía Y sí Tiene razón Tiene muchos errores Pero aún así No sé Tenía algo que me divertía Más o menos Como infierno sobre el infierno Ustedes recordarán Que tenía muchos errores Pero era entretenido Igualmente Y eso es muy importante Era un Watt Que sea Que sea entretenido Ay, no ¿Por qué tenía que poner Un Billy ahí, cabrón? No mames Que me estaba atacando a mí Si se estaba peleando Ahí murió Pero Qué pedo Me sacó mucha vida Si ni siquiera me hizo El fuego ese Que te hace en la cara Y me hizo daño Después No sé qué pasó ahí Qué raro No hizo el conjuro Ese de mierda Y aún así me hizo Me estaba atacando a mí Cómo me iba a enterar No tengo idea No sé qué Qué pasó ahí Pero bueno Te remato Estás herido Sí, estabas un chingo herido Menos mal que LOL 666 Pinche coincidencia Tan mamona Justo que estaba diciendo Lo de los 666 LOL Qué pedo Ahora que me va a pasar Una desgracia O algo así No, no creo No soy un así Sub practicioso Pero Es muy curioso Igualmente Hay que decir la verdad Y sigue en 666 Aquí tranquilamente Podría brincar Pero no No voy a hacer trampa O disque trampa O disque trampa A ver Ay no Voy a tener que tomar Esa llave Y no sé Si debí tomar el cartucho Creo que no ¿Verdad? Lo previste estúpidamente Me parece Ay Dios Qué estúpido Ahí hay armaduras De hecho Quiero una armadura Puto Ahí hay unos Revenant Todavía Me voy a encargar de ellos Quiero terminar el mapa En esta edición Pero vamos a ver si puedo Bueno El anterior sí lo terminé Fue una edición muy larga Pero Llega a terminarlo Y sigue en 666 Wow cabrón Qué coincidencia Lo más curioso Es que No Tomé un botón Ah no Sí Me hacía falta Entonces le pedo Holy shit Cabrón Vamos a hacer un segue Creo que no hizo ninguno Oh cabrón No hizo ninguno Qué pinche arriesgado De mierda Uy no No retrocedas Con esta arma Ah estúpido Creo que desperdicié Ese tiro Algo de daño Les hizo Pero Mínimo Uy No me dejan ver Sus ataques Me tengo que acercar Mucho por las escaleras Si sería llano Pues No me tendría que acercar Tanto Uy Se están bajando Uy No voy a gastar Más plasma Ya gasté un chingo Rocket Y a la mierda Uy Pero no se acerquen Tanto Puto Como no me hizo daño A la expansión No sé Qué raro Que allá murió Uy había bastantes ¿Dónde están los Ah están ahí adentro A ver una caja de plasma Y aquí qué pedo Qué es esto Son los títulos Qué puta madre A los dos Puto Qué pedo Y no murió el otro Nada Deja de joder Ahí está Cayeron Pérense un poco Igualmente Les voy a tener que chingar Yo Van a tardar un siglo Si no Así que las chingo Las chingo Bueno Le aumentaron Más de 666 Ah Fue Fue divertido Reírse de eso Mientras duró Pero ya se terminó Y queda una pendeja Uy Agáchate Están los revenan Ah no No alcanzan igualmente Qué hay ahí Un ciber Verdad Oh shit Un ciber Puta madre No Le voy a tener que dar con esta Verdad Ciber De mierda Vente No No te pienso matar ahí Me vas a Me vas a violar Allá adentro Salte Baboso No se puede salir Verdad Algo me dice Que no se puede salir Pero por las veces Un save Qué No 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 chingues Decima me hizo daño El El Bill Ciber Perro Uy La Vete A la Mierda Uy No Necesito acercarme Más Pero la Concha Que no le hizo daño La expansión No Ahí está Un Bill No Para qué Voy a perder Tiempo Matando Revenant ¿Dónde está El Bill Ah Está peleándose Bueno Mejor El Muy Mongólico No Ah No debo decir Eso Se me Olvida Disculpen Disculpen No No estoy Estúpido No No es Por burlarme De esas Personas Ya les Digo No es Por burlarme Pero se Me Escapó Lo siento Mucho Se me Escapó Como Estúpido Bueno El El Bill Ese De mierda Estúpido Los mata Y después Los revive Seguro ¿Por qué? Porque es Estúpido Ya se los Dije Oh No Jodas ¿Qué? No 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 ¿Verdad? No 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 Otra Otra Vez Lo Mismo Que en el mapa Anterior Arranco Bien No Te tomo Una V Arranco Bien Y después Ya No 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 Oh Es que aquí salen un chingo de builds No 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 Hay muchos viles ahí, muchísimos, encima después te reviven a todos, putanazo esto, ¡no murió! Seguro que hay más, ¿verdad? Sí, por supuesto que hay, ¡ah! ¡No, qué hijo de puta cabrón! ¡No, quedó uno! Y me mató, ¿quién me mató? Está lleno de viles, de mierda. ¡La concha de la lora! ¡A los viles! ¿Dónde están? ¡Allá quedó un hijo de su puta madre! Quedó uno. ¿Dónde? ¡Perlap! ¡Ah! ¡Reven en puto! ¡No! ¡Quedaron muchos todavía! ¡No! ¡Quedaron como tres todavía! ¡No! ¡Uy, cabrón! Es imposible no perder en este mapa, a menos de que los hayas jugado chorrocientas veces antes y después ya te sepas todo lo que hay que hacer. Pero yo no, no, me lanzo así a jugar, yo no, no hago nada previo antes de jugar los mapas. No, no, no hago entrenamiento previo, o sea, yo me mando ahí a jugar. No sé como eso que suben en videos a YouTube, que se lo pasan así de volada porque lo juegan chorrocientas mil veces antes. Pero no, yo me mando a jugar, simplemente no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Putos! ¡Ay! ¿Cómo voy a hacer aquí? Pero hay como 10 biles, cabrón. Hay como 10 biles. ¡La! ¡Ah! ¡Yo que iba a saber que me estaba atacando! No veo nada encima por tanta BFG. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no puedo, cabrón! ¡No puedo hacerlo! ¡A la primera! ¡No, no, no puedo hacerlo a la primera! Tengo que perder 500 mil veces para hacerlo. ¡No, no, no! ¡A la primera no puedo, cabrón! ¡No, no puedo! ¡Ah! ¡Mira qué hijo de puta! ¡Ah! ¡No, no, no puedo hacerlo a la primera! ¿Por qué no me sale a la primera? ¡No me sale a la primera! ¡No! ¡Puedo intentarlo muchas veces hasta que me salga! ¡Encima! ¡Ah! ¡La concha de la madre! ¡Re el disparo! ¡Había empezado tan... ¡Ay no! ¡Había empezado tan bien! ¡La concha de la lora! ¡Hasta que aparecen los biles! ¡Ah! ¡Qué! ¡No! ¡Plasma! 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 ¡Garra plasma! ¡Pedazo! ¡Ay! ¡Ah! Creo que por fin me salió. Pero yo quisiera que me salga la primera, pero no me sale. Tengo que intentarlo porque... ¡No! ¡No me sale a la primera! Tengo que intentarlo muchas veces y no me sale. ¡¿Qué?! ¿211? ¿Cuántos había, cabrón? ¡Oh! ¡My! ¡Oh! ¡Shit! ¡Cabrón! ¿Cuántos enemigos había? ¿Por qué usé esto? ¡Y tenía dos! ¡Nomás! ¡Y lo gasté! ¿Aquí qué había, chingunguns? No. ¿Qué? ¡Ah! Pensé que había visto un bile otra vez. Ya estoy traumado con los biles. ¡Ah! Que esa parte estuvo difícil. ¡Miren! ¡Aquí dos biles! ¡Te ponían ahí que hay dentro! Bueno, es un mapa difícil, así que... Pues... Creo que es entendible también que se pierda. De hecho, nadie... Ya les digo, los únicos que se lo pasan sin perder... ...son los que se lo juegan chorro cientos mil veces antes. Pero si lo juegas así lanzándote... No, no, no puedo, cabrón. Si lo juegas así simplemente lanzándote a jugar... ...sin practicar ni nada. O sea, sin hacer un reconocimiento previo, digamos. ¡No, no! Ahí sí que... ¡Puta! ¡Ah! Tenía que venir a joder, el otro mongol... ...digo... ¡Ah! ¡Deja de decir eso! ¡Pucha de tu hermana! El otro hijo de puta tenía que venir a joder. Ahí está. ¡No, no! ¡Graba, graba, graba! No había grabado, creo. Pero... No habías atacado antes de que grabe. Entonces... ¡Ah! Ahí está. ¡Ah, güey! No, no son tantos. Son tres nomás. ¡Puta! ¡No! ¡Se va a venir gordo! ¡Toma! ¡Puto! Ahí está. Espero que te haya gustado un chingo. Ese disparo que te metí en las bolas. Bueno, no sé si en las bolas, pero... Bueno, espero que lo haya disfrutado. ¡Ay, no! La invisibilidad, peorra. Aquí me perjudica. Si hay enemigos, me va a perjudicar, seguro. Ah, miren. Por aquí se entraba. Plasma. ¡Cabrón! ¡Ya completé! ¡Ah, la mierda! ¡No, no! ¡Ah, no! No puedo agarrar igualmente. Seguro que va a venir un putazo de enemigos, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ah, no! ¡No son tantos! ¡Pero no! ¡Hay un bile! ¡Ah, no! ¡Otra vez, cabrón! ¡Paren un poco con los biles! ¡El bile! No murió. ¡Ah, no! ¡Sí murió! ¡Sí murió! ¡Sí murió! No, no tengo que hablar antes de tiempo. ¡Sí murió! ¡Vamos! ¡Vamos bastante bien, la verdad! ¡No! Digo eso y... ¡Ah! ¿Quién me entiende? Hace rato estaba diciendo... ¡No! Me están matando. Me están haciendo mierda. Y ahora te digo... ¡Vamos bastante bien, digo, ahorita! Me falta un sec... ¡Ah, no! Es un secreto nomás. No me falta, es solo un secreto. ¡Putas! Quité el... El autorron. Y... ¡Ah! Te tomo de una vez. Por dos cartuchos. Me vale mierda. El tema este de... De... ¿Cómo se llama? Del secreto. Voy a ver si después lo descubro. ¡Ah! Aquí sí te ponías ahí donde está la plasma. ¡No, no, no! No vas te plasma. Uno, dos, tres. Pon eso ya. Adiós. Aquí se bajaba y te salían revenas, me acuerdo. ¿Que no se baja? ¡Claro que se baja! Mi memoria no falla nunca. Bueno. A veces sí, pero... Ahorita no. En Doom no creo. Por lo menos. ¡Uy, tomen! ¡Tomen! ¡Ay, puta! Un chingo más. Y lamentablemente tenía que tomar la esfera. Igualmente había dejado una de repuesto allá donde estaban los... El putazo. Voy a tener que tomar otra vez plasma. Y ya con esto llegamos a 300 seguro. ¡Ah, cabrón! ¿Cuántos son? ¡Ah, cabrón! Puto. Ese no murió, ¿verdad? ¡Ah, no! Sí murió. Ese que había fallado la BFG. Quedó uno. ¡Uy, cabrón! Gracias a la pared. Bueno, casi 300. ¡Lol! Casi 300. Como ese... Me acuerdo que había un video en YouTube que era así. Como así, como la película. Pero era casi 300. No 300. ¿No había una trampa por detrás? No, pero había un bile de mierda. ¡Puta madre! No, no revivas. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Dónde? ¡Ah! Cae. Necesito grabar, chicos. Lo siento. Lo siento por haberse seguido, pero necesito. Puta, me están hablando. ¡Uy! ¡Mierda! Entró algo aquí en el... Bueno, no importa. Aquí en el teclado. ¡Ah! No... Bueno, no importa. ¡Mierda! ¿Sí por qué carajo no estaba grabando? Ok, no estaba grabando. ¡Qué raro! Bueno, no sé qué pasó, pero no estaba grabando. Bueno, lo único que hice fue matar a este bile. A ese revenant. Y había un Hell Knight aquí solito. ¡Ay! Aquí salió un chingo de enemigos. Hay que escaparse lo antes posible. Nada, me agujereaban el culo, cabrón. No debe echar ningún guis aquí. Está lleno. Sí, no sé qué pasó. No sé por qué de pronto lo estaba grabando. ¡No! Por ahí no era en... ¡Ah! Me confundí del lugar. ¡No! A siete de vida, cabrón. Encima me da un rocket. Y me saca cinco HP increíblemente. No, se desperdició esa FG. Lo sabía. Pero es que no me puedo ni asomar. Porque te agujerean el cráneo, estos putos. Tengo aquí con esta. ¡Uy! ¡No, no, no! No era para ti. Era para el Chengungui. Toma, puto. ¡Muérete! ¡Uy! Casi ataca. ¡Ay! ¡No, no, no! Queda un gordo, ¿verdad? O dizque... Bueno, así son medios gorditos. No tanto como Malcú, pero así son medios gorditos. ¡Puto! ¡Uy, cabrón! Siete de HP. ¡No, no! ¡Dos de HP! ¡Uy, cabrón! Un pequeñito disparito que me daban ya. A la mierda. Eso, Chengungui. Cómo joden aquí. Te aparecen ahí todo y te agujerean las pelotas. En un segundo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Esto? Se abre con esto, ¿verdad? Ah, miren. Ah, perdón. No puedo tomar la tuya. Creo que me podría entrar agachando, pero no, que no está permitido. Debe haber alguna otra manera de tomarla. Enemigos. Uh, ya vamos por la mitad. Uh, debemos ir con los fails. Debemos ir 25 minutos, por más o menos. Otra vez un poco más. Bueno. Pensé que me iba a ir peor, la verdad. Así que no tienes que tomar nada. Me llevo un botiquín. Y aquí no queda nada. ¿Qué? ¿No tengo ni una llave? En todo el puto mal para conseguir ni una llave. Ah, bueno. Ya te voy a tomar de una vez. ¿No parecen enemigos? No, al parecer no. Tomo la chain gun. Y esa mega esfera, pues todavía no. Obviamente sería un total desperdicio. Ah, todavía tengo que tomar esta llave. Pero voy a grabar porque sale... Esto sale. ¡No mames! Y uno de esos también. Nada, nada, nada. Perdió un chingo de vida. Encima hay otro. No, otra vez. Ok, no sabía que aparecían los marines esos otra vez. ¿Qué pedo? Uy, muy a huevo lo maté al building. Sin que me diera. Ni modo, FG para estos putos. Son de lo peor. Puto. ¡Toma! En la cara, cabrón. Me quitaban un poquito de HP, pero no importa. Uy, pero gasté bastante plasma. Bueno, ya te tomo todo. No sé qué de ahí. Llave azul. Ajá. Ah, miren. ¿Qué? ¿Entonces la otra es falsa? ¿O no? Ok, no me acordaba. La otra es una llave falsa, entonces. ¿Qué pedo? No me acordaba de eso. A ver, ya tengo una llave. ¿Y qué no sería un ciber acá? Ah, con esto era... Sí, ahí está el ciber. Mi memoria no me falla, ¿eh? No me falla. Puto. No había grabado, pero al matar a los marines. Así que no puedo permitir perder con esta cara de mierda aquí. Ok, murió. No tardó tanto en morir. Eso que no le di bien de cerca. Bueno, lo maté bien. ¿Cartucho? Ok, sí me hace falta. Esa escopeta todavía no la tomo. Y en un abrir y cerrar de ojo ya tenemos dos llaves. Y hace cinco minutos o menos... No, menos, cabrón. No tenía ni una llave. Ay, qué curioso. Brinco por lo tiempo. De todo modo, me puedo dar la vuelta. De hecho, creo que pasa sin brincar incluso. A ver. Ah, no. No pasa sin brincar. Bueno, igual no importa. Se puede dar la vuelta por aquí. ¿Dónde hay que ir? No, no. Puta madre, otro ciber. A ver. Igualmente creo que es mil veces peor. Bueno, no sé si mil veces peor, pero... Creo que es... No, no dispares otra vez. Idiota. Creo que es peor enfrentar a los marines esos que son rapidísimos. Es peor enfrentarlos a esos que un ciber. Yo creo. Lo que sirve rara a veces si te da un misil. Salvo que te aparezca en un lugar muy cerrado. Pero si no, pues... Casi nunca atina el pendejo. Y en cambio esos marines con la velocidad que tienen... No, no mames. Son hijos... Son unos hijos de su madre. Lo alicinó de quién, ¿verdad? Bueno, son unos hijos de puta, creo decir. A ver, bile puto. Toma. Ya le di algunos rocket. Había uno. Perfecto, murió. A ver si empiezo a tener un poquito de suerte ahorita. Cállate, los cico. Una de esas me van a dar. Ahí está. Ok, murieron todos los revenants. Deja de disparar rocket. Desperdiciar a lo estúpido. Ah, y no encontré el secreto todavía. Tomando este plasma no aparece nadie. Porque te aparecen aquí trampas en cada esquina. Ah, yo que iba a saber que estaba serido. Ah, era que le estaba dando a través de la ventana, creo. Entonces sí sabía un poco. Bueno, le disparé de estúpido nomás. Uy, cabrón, que así me dan. Uy, otra vez que así me dan. Toma, por puto. Bueno. Lo más complicado aquí es cuando te aparecen biles así. Tocas un botón y de pronto ya tienes 10 biles encima. No, eso sí es difícil. Y creo que es imposible no perder. Pero el otro, pues, es más afable. Pero cuando aparecen así biles a lo cabrón. No, no mames. Ahí sí que... Pobres revenants los encerraron ahí. Uy. Mancultetas. Toma. Toma otro. No quedaste satisfecho. Toma otro entonces. Ay, no. Aquí se llenaba tan bien. Pero vamos muy bien. Quedan dos... No. 300 y cacho enemigos todavía, pero... Ay, igual va bien más de la mitad ya, por lo menos. A ver, aquí abajo sale... ¿Qué? Ah, qué troles. Te hacen salir uno por la espalda. Con razón. Entonces yo decía... ¿Por qué no se va para atrás el pendejo? Ah, es que había un puto aquí. Hasta nunca. Ay, no. Está lleno, lleno de changunguis. Ok, ya murieron todos. Ah, no. Quedan algunos. Ay, perdí mucha vida otra vez. A los changungui. Ahí está. Los revenants después. Changungui, puto. Muere. Eso, changungui. ¿Cómo joden? Los biles también, pero changungui no se quedan atrás. Uy. Uy, se están bien. ¿Qué pedo? Biles de mierda. Encima son dos. Menos mal que hicieron el pequeño recoveco este. Si no, ¿dónde chingón me iba a ocultar? Uno menos. Ok, otro menos. Ahí están los dos. Perfecto. Esos biles hijos de puta. ¿Uno más y mueres? Ay, no le di bien. Bueno, ya. La expansión lo mató. Llevo uno. Despervicio un poquito, pero... No importa. Tomé la changung sin brincar. Tomé otra changung sin brincar. No, estas ya no llego. ¿Será una llave falsa o será? Ah, no. Es falsa. Ah, te la muestran para indicarte que se bajó donde estaba la verdadera. Ah, mira nada más. Ahora sí ya me enteré de lo que pasa con eso. Esas llaves que yo dije que eran falsas, pues... Ah, ¿y por qué se la guió? No. Se está la guiando un chingo. Están apenas 10 FPS. Con razón, me dio el carácter de semen en este. A ver, bueno, hay una mega... Ah, está la mega esfera de la trampa todavía. Toma. Solamente me diste por el lag, pedazo de baboso. Y con eso te crees superior. ¿Qué parte? Ahí está, muérete. Ahora sí voy a tomar un poquito de plasma. Ah, bueno, aquí HP. Entonces vale madres. Y otra armadura. Perfecto. ¿Y cuántos quedaron? Oh, todavía 3. 2 mega esferas con la de la trampa. 399 enemigos. Uh, pero aumentaron a casi 700, nomás. Me pregunto si esos ciber harán aumentar la cantidad de enemigos o ya estaban puestos. Y se te transportan de la sala en donde están. ¿Qué carajo? Ah, no toqué. Ya toqué eso, digo. Bueno, yo creo que en esta parte lo podemos terminar. Yo creo que sí. No creo que nos lleve a otra parte. Si el mapa anterior, que me fue horrible, lo terminé en una sola parte, yo creo que en este también. Bueno, pero el mapa anterior también se extendió un poquito el video. Pero aún así lo terminé en una parte. En este mapa no me fue tan mal con el anterior por ahora. Por ahora. ¿Y la puerta amarilla? A ver. Ah, ya tengo las 3 llaves. Creo saber dónde hay que ir ahorita, pero puta. Hubiera brincado a perder tiempo. Creo que sé dónde hay que ir ahora. Y sí, increíblemente este lado no te hace daño. Si hiciera daño, pues qué pedazo de trolleada que sería. No. Ah, y esta no era. Bueno, ya. No. No. No, 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 no. No, qué pelotudo, Dios. Qué pelotudo. La concha de tu... Ay, qué... No, qué retardado, piste... Todo por ir con... Ay, encima ahorita gasto más HP. Ah, no. Qué pedazo de estúpido, no jodas. Primero el otro. Es que me salieron de... Que salen de aquí los concha a su madre. Ahí está, de un tiro, por putos. Me habrán matado una vez, pero yo los mato a los tres de un tiro. A ver... Un demonio. Ah, qué pedazos de hijos de puta. No, qué pedazos de... Ah, esto te hace devolver. ¿Dónde estoy? Aquí hay una invasión de Ims aquí arriba. O bueno, dice que invasión. Tomen, por putos. ¡Uy! A ver, con Super Shock no me las arreglo. Ah, son bastantes. ¡Dol! Nada más para rellenar. ¿Qué pedo? Puto. Nada más para rellenar. Solamente hicieron esto. ¿Cuánto lag? No manches. Venía bien, pero... Ay, se empezó a laggear esta maldita cosa. A ver, con Super Shock, por qué... Es un Ims nomás. Ahí está, muérete. Muéranse. Muéranse. Fue un putazo de Ims. Nada más para rellenar. Miren cuánto... Ok, más de 450. Cabrón, nada más para rellenar. ¡Dol! ¿Para qué ponen Ims? Apenas creo que me tocó uno con una bolita y nada más. Nada más para rellenar lo pusieron. Tal y cual les dije. Otro pendejo para rellenar. 459. Ok, había como... Como 50 Ims. No, más. No, había como... 50 y cacho, creo. No sé, había bastantes Ims. Esa me espera de tarde o temprano la tengo que tomar. Ahí arriba me atacaron. Pero me van a hacer tomar la... Qué cabrones. O sea, no mames. Te van a hacer... Me hacen tomar... A menos que lo puedo tocar desde acá. No, no se puede. Te hacen tomar las esferas. Ay, qué pedazos de... Te puedo tocar... No, no puedo. Me tengo que acercar más. Qué pedazos de hijos de puta. No mames. Te hacen tomar... Las esferas... No, no, no. Qué... Qué... Se pasan. Se pasan de cabrones. Cuánta planta plasma, cabrón. No mames. Se pasan. Se pasan. Ah, esto va a llevar a la zona final. Ah, la verga. Que dan un putazo. Puta madre. No. A la verga. Cuánto putazo de enemigos. Y miren cómo me hubieran servido las esferas. Ay, qué hijos de puta. Cómo me hubieran servido las esferas ahora. Pero no. ¿Qué las hacen? Es que no puedo tocar los botones sin tomarlas. No, lo trepé. Pero qué pedo. No, puta. Qué hijos de puta. Y aquí me van a matar. No. Los megaesferas, estúpido. Tómalas. Entonces toma esta. Pero la concha de la BFT. Ahí está. Al bile. Al bile. Al bile. Adiós, bile puto. Grabo. Pero en el repuesto. Por las dudas. Si algo malo llega a pasar. No, no te laguees. Hay que muchos enemigos. Por eso se laguea. Putazo de ravena nada más por no poder. Puto. Aléjate de mí. Ok, 600. Cabrón. Ay, me falta el secreto. Yo lo quiero descubrir. Tomen todos esos rockets. Murió un como 7. Con toda esa hilera de roque. Bueno, algo es algo. Tomen hijos de su mierda. La puta. Casi me da eso. Ah, idiota. Bueno, ya casi terminamos el mapa. Perfecto. Lo vamos a terminar en una parte. Y para buscar el secreto voy a pausar. Porque es un mapa grandecín. Pero qué bueno que lo vamos a terminar en una parte. ¡Ja, ja! No me diste. No me diste. No me diste. Me cayó el hocico porque me dio eso. Bueno, pero no me dio el Redenant. Ahí está. Y aparte me sacó muy poquito. Así que se la pelan igual. En el Mew. 622. Y hay 693. Ah, maldito lag de mierda. Ya murieron todos los Chang'e Good, ¿verdad? Por las dudas me pongo esta. Si no te agujeran las pelotas en un segundo. Como siempre digo. Hay otra megaesfera. Que no pienso tomar ahora. Me la voy a guardar para el final del mapa, de hecho. Uy. Déjenle tirar al perseguidor. Concha su madre. Hay mucha Chang'e. Debería usar. Pero. La puta. Me atoré. Pero no. Van a tardar mucho en morir así. Y me van a dar. En una de esas me van a dar, cabrón. Creo que se cayó. No, no cayó. La puta. Nah, me dio. No, mames. Toma. Ahora. Ah, cara de semen. Muérete. Maldito lag. Asqueroso. El próximo mapa no me acuerdo cuántos enemigos tenía. Pero también tenía muchos. Así son todos los mapas finales de Shade 2. O Sight. ¿Cómo se dice? Sight, creo. No sé. Algo así. A ver, plasma también hay bastante por ahí tirada. Así que. Pues para todos estos. Plasma. Ya casi no tengo roques, así que. Ah. Había quedado mucha, ¿verdad? Todavía. Uh. Rocket cero, ¿verdad? Cero rocket. Sí. Aquí ha quedado mucho plasma. Bueno. Ah, no. No quedaba tanta. Bueno, ya me la consumí ya. Sí había mucha, pero ya. Ah, ya hay más. Bueno. Ah. Ya se había muerto el varón. Pensé que iba a resistir un poquito más. Ok. Mataron un ciber. What the fuck. Ok. Mataron dos ciber. Yo no hice nada. Los mataron ellos. No sé quién. Los revenan o los... O los kill nine. No sé quién los mató. Pues se armó un puterío. Y adiós a los cibers. Uy, un gordo. Ok. A dos cibers. Encima no a uno. A dos. Cabrón. Ok. Una soul. Y todavía tengo una mera espera. Perfecto. Creo que nada me va a impedir que vaya con... Bueno, mejor me callo. Mejor me callo, cabrón. Cállate. Eso es. Cállate. Seguro que pasa algo. Que no me deja ir con... Doscientos y doscientos del próximo mapa, ¿verdad? Primero y principal. Estos hijos de puta. No, con BFG no. Si no me van a tener que acercar mucho y me van a dar. Autoine de mierda. Grabamos. A ver. Puede ser arriesgado. Ah, no. Pero me puedo proteger con la reja. Entonces no... Pero ven, no le da bien. Ahí está. Bueno. Sí le dio al final. Te tomo. Tengo la mega espera igual. Que es más importante conseguirla. Y ya. Ya casi están los enemigos. No quedó más plasma. Ay, no. Aquí era una trampa. Aquí era una trampa, cabrón. No, estoy seguro. Aquí era una trampa. Disculpen si he seguido. Pero aquí es una trampa muy mamona. Tocando el botón. Trampa. ¿Ven? Bueno, mamona, pero... Uh, murió. Perfecto. Ah, tengo la mega espera. Entonces que me quejo. Quedan dos enemigos. Otra trampa mamona. ¿Qué? No, no. Bueno, estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Esta trampa estaba peor todavía. Todavía. Wow. 693 enemigos. Todos muertos, cabrón. Wow. Este no puede ser bien. Lo único que me fue mal es ahí. Ahí me fue mal. A ver, vamos a ver cuántos cadáveres débiles hay. Cabrón, miren todos los que eran. Y acá hay más. Miren, miren todos los que eran, cabrón. Con razón. Miren, acá hay otro. Bueno, este no sé si era de ahí, pero... A ver, acá seguro que hay... No sé, pero eran fácil 10 revenant. Digo revenant. Viles. Con razón, que me mataban, cabrón. Con razón. Aparte no tenía 200 y 200. Por eso me hacían mierda los hijos de puta. Pero bueno, creo que voy a buscar el secreto. Ah, me falta un ítem. Voy a buscar el secreto. Que seguramente debe tener el ítem. O eso creo. Y bueno, me fue bien. La verdad, solamente esa parte que les dije. Pero en realidad me fue más o menos bien. Voy a pausar y buscar el secreto. Yo lo quiero descubrir. Gracias. Bueno chicos, regresamos. Y lo he descubierto. Lo he descubierto. Qué genial. He descubierto el secreto. Primero que nada voy a tomar algo de munición. Que se me haya quedado. Era este cartucho. Ahí está. 100 más de plasma. 519, está bastante bien. Y aquí había un cartucho. De shields. Y sí. Primero hay que entrar por ahí arriba. Pero les muestro. Es ahí. Y cómo me hubiera servido ese ítem de... De invulnerabilidad, cabrón. Bueno, me hubiera servido mucho. Oh puta, me están hablando otra vez. No manches. Ok, regresamos. Fue rapidito el corte, no importa. Y bueno. ¿Cómo llegar ahí? Se preguntan ustedes. Sin brindar. Desde aquí. Primero no sabía cómo. Pero después me di cuenta que era desde aquí. Pero voy a grabar porque aquí hay que tener... Hay que ir bastante despacio. Si no, no sale la cosa. Recuerden, no se puede brincar. A ver. Oh, perfecto. Llegó. Sin brincar, eh. Ahí por acá. Está bastante bien oculto esto. Para hacerlo aquí grado porque creo que me voy a... No me caí, perfecto. Sin brincar, sin brincar, eh. Y miren, llegamos. Perfecto, lo conseguí sin brincar, cabrón. Estaba bastante oculto, la verdad. Originalmente no se puede brincar. Así que estaba bastante oculto. Si se podía brincar, obviamente está muy fácil. Pero como no se puede, está muy bien oculto, la verdad. Los felicito por ese secreto. Había que ingeniársela bastante. De hecho, tardé un poquito en darme cuenta de eso. Cómo subir hasta esa pequeña pared. Y miren todo el chingo de enemigos que hubo. Un aplauso, cabrón. Qué bien me fue. Salvo la parte de los biles, después me fue excelente. Yo creo. Forgotten City, no me acuerdo. Ah, este es el que te empezaba con un ciber por la espalda, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué? Sí, sí, miren. Hola. Me está dando la espalda el cabrón. Mierda, ya están peleando. Bueno, un gran saludo para todos. Espero que les haya gustado mucho. Me tengo que ir ahorita. Así que me despido rápido. Pulgar arriba se les gustó. Y bueno, creo que me fue bastante bien. ¿Enemigos de este mapa? Ah, 440, no eran tantos. Bueno, hasta otra. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos en la siguiente parte. Espero que les guste mucho la guía. Ya llegamos al mapa 25. Vamos bien. Muy bien, de hecho. Hasta otra. Se cuidan. Muchas gracias por ver. Y adiós. Se cuidan.